Moción sobre estudio de la apertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Lorca-Sutuyena, mantenimiento del de Lorca-San Diego y estudio de recuperación del concierto con la UCI Móvil Intrahospitalaria Área 3, formulada por doña Isabel María Casalduero Jodar del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes ya casi a todos y a todas. Me gustaría comenzar esta exposición, la exposición de esta moción, saludando al público asistente del Colegio de Abogados de Cartagena, por supuesto que están aquí, y también a las personas que se han trasladado desde aquí hasta aquí, desde Lorca, esperando una respuesta. A los concejales y concejalas de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Lorca y a los vecinos y vecinas de los barrios de San Diego, Los Ángeles, San Cristóbal, Río, Apolonia, Fuerzas Armadas y varias pedanías del término municipal. Barrios de gente trabajadora, de gente sencilla, la misma gente que decidió que fuéramos nosotros y nosotras los que los representáramos aquí, los que ocupáramos estos escaños que ahora estamos ocupando, que les diéramos voz y que defendiéramos sus derechos. Que se han trasladado hoy hasta aquí, agarrándose a esa realidad de que la Asamblea Regional es el lugar en el que se les representa y esperando que se dé respuesta a una injusticia. Porque el cierre del servicio de urgencias de atención primaria de San Diego, en Lorca, es precisamente eso, una injusticia, además de la crónica de una muerte anunciada. No es una decisión que el Gobierno regional haya decidido llevar a cabo ahora, por una circunstancia sobrevenida. Tenemos que recordar que en el año 2014 ya hubo un intento de cierre de este servicio que la movilización vecinal logró finalmente abortar. Posiblemente algo tuviera que ver en esa decisión final el hecho de la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del año 2015 y cambiar votos por promesas que no se piensan llegar a cumplir, creemos que no está nada bien. Y ahora, unos meses más tarde, sin avisar, con premeditación, desoyendo el mandato unánime del Pleno del Ayuntamiento de Lorca, la Consejería de Sanidad ha decidido culminar esa aspiración sin importarle a los responsables la situación de desprotección en la que quedan los vecinos y vecinas de la zona y pedanías cercanas y los vecinos y vecinas de toda Lorca, de todo el término municipal, porque esto es una cuestión que afecta a todos y a todas. Señorías, la sanidad pública de calidad universal, gratuita y el acceso a la misma en condiciones de igualdad deben de ser intocables. Los recortes en sanidad matan, eso es un hecho que constatan los usuarios y que constatan también los profesionales. Y por más que haya empeños en maquillarlo, esta comunidad autónoma ha excedido todos los límites imaginables, recortando en recursos económicos y también en medios materiales y humanos, especialmente en los últimos años, lo que se ha traducido en un progresivo deterioro de la sanidad pública de la región, que en Lorca, además, se traduce en un agravio comparativo que nos sitúa a la cola de toda la región de Murcia. Ese agravio comparativo que sufren los municipios que conforman el Área 3 de Salud y, en concreto, Lorca, es ya endémico, con graves déficits y carencias, algunas de las cuales han sido reconocidas incluso por la propia consejera aquí en sede parlamentaria. Pero hoy ya hablamos aquí de las urgencias y esto tampoco es un problema que haya surgido ahora, hace escasas semanas. Ya en 2010, el Gobierno regional sorprendió a la población de Lorca con la supresión del concierto de la única UCI móvil interhospitalaria con la que contaba el hospital Rafael Méndez para realizar trabajos traslados al Virgen de la Risaca de Murcia. Esa supresión obligó a que sea la única unidad médica de emergencias la que tenga que atender los traslados interhospitalarios, además de las emergencias no solamente de Lorca, sino también de los municipios de Totana y Puerto Lumbreras. Es decir, una única unidad médica de emergencias para atender esos traslados interhospitalarios, esas emergencias en Lorca, Totana y Puerto Lumbreras. Lorca, que tiene un término municipal extensísimo, el segundo mayor de España, con 1.675 kilómetros cuadrados. Y la UME casi todo el tiempo fuera de Lorca por estas cuestiones. ¿De verdad les parece algo coherente? A esto hay que unirle la sobrecarga del único servicio de urgencias de atención primaria, SUAP, con el que cuenta en municipio. Ahora, en el centro de salud Lorca-Sutuyena, hasta hace unos días en el de San Diego. El SUAP de San Diego siempre estaba sobrecargado, como lo estará ya el de Sutuyena, por el hecho de que tienen que atender todas las llamadas de emergencias que la UME no puede atender por estar ocupándose de una urgencia, atendiendo llamadas fuera de Lorca o realizando uno de esos traslados interhospitalarios. Además, el cierre de prácticamente todos los centros sanitarios de atención primaria en horario de tarde no ha hecho más que agravar la sobrecarga de usuarios que diariamente se desplazan al SUAP para ser atendidos, dando cobertura al SUAP de Lorca prácticamente al doble de pacientes que los SUAP del resto de la región, como así lo demuestran las estadísticas de la propia Consejería de Sanidad. Por dar simplemente dos datos. En el mes de marzo del año 2015, el SUAP de San Diego atendió a 4.500 personas, 6.555 en el mismo mes del presente año. En el primer trimestre de 2016, 2.345 personas más han sido atendidas que en el primer trimestre del mismo periodo del año anterior. Creo que no puede haber nadie en esta Cámara que no coincida en aseverar que el Gobierno regional, empobreciendo de esta forma los recursos a la atención de urgencias sanitarias en un municipio como el de Lorca, está obrando con temeridad y con una absoluta irresponsabilidad. Y nos preocupa. Debe preocuparnos a todos y a todas, como preocupa a los vecinos y vecinas, y como preocupa también a los excelentes profesionales sanitarios, a los que queremos hacer desde aquí también un reconocimiento por ese sobreesfuerzo que realizan diariamente profesionales que se sienten impotentes a la hora de atender llamadas de emergencia porque están atendiendo otra o porque simplemente les resulta imposible desplazarse en un tiempo adecuado desde puntos equidistantes del término municipal. Los Lorquinos y Lorquinas, y que quede esto bien claro, llevábamos meses reivindicando la apertura de las dependencias de urgencias del Centro de Salud Lorca-Sutuyena, centro que, por cierto, esas dependencias han estado cerradas más de un año porque el Gobierno regional no habilitaba ni los recursos económicos ni los medios materiales y humanos necesarios para proceder a su apertura. Ahora está funcionando. Y que quede claro, lo celebramos. Era necesario y era una reivindicación vecinal. Pero no podíamos imaginar que la intención no fuera hacer ese pequeño esfuerzo que el Lorca necesita en materia de atención de urgencias, sino simplemente desvestir un santo para vestir otro. Las dependencias que albergaban las urgencias de San Diego no estaban en las condiciones adecuadas. Eso es una evidencia. No hay más que pasarse por allí. Suele pasar cuando a lo largo de más de 12 años a cualquier dependencia, a cualquier edificio o incluso a nuestra propia casa no le echamos, como se dice coloquialmente, ni un pegote. Han dejado que esas dependencias se deterioren, que mueran poco a poco. Por eso y porque los vecinos y vecinas y los grupos políticos veíamos cercana y posible que el intento de volver a cerrar el centro de urgencias de San Diego, en el debate de enmiendas de los presupuestos regionales, el Grupo Socialista, con el apoyo de los otros dos grupos de la oposición, conseguimos sacar adelante una partida para proceder al arreglo de esas dependencias. 200.000 euros. Ahí la tiene el Gobierno regional. En su ley de presupuestos, que la usen, esa de 300.000 euros, para mantener asesores nombrados a dedo, no está en la ley y ya la han habilitado. ¿Qué están esperando para hacer lo mismo con esta, que sí que está incluida en la ley? De eso depende la solución que se pueda dar aquí hoy. Por lo tanto, ni comodidad de los vecinos, como recientemente dijo en unas palabras que nos parecieron bastante desafortunadas la consejera en una visita cuando se abrieron las dependencias del swap de Lorca Sutuyena, ni imposibilidad tampoco de que se puedan utilizar esas dependencias. Voluntad política. Señorías, eso es lo único que tienen que demostrar. De eso depende que Lorca cuente con dos swaps, que son más que necesarios. De eso depende la tranquilidad de los vecinos y vecinas del término municipal. Por eso, estamos convencidos de que quienes se han trasladado y han hecho el esfuerzo esta mañana de venir aquí a escucharnos, tienen que salir con un mensaje de tranquilidad. El mensaje unánime de que estamos todos con ellos, con sus necesidades, de que les apoyamos, que les entendemos y de que vamos a pedir al Gobierno regional que reabra el swap de San Diego. Por eso pido el voto afirmativo de todos los grupos políticos a esta moción. El de dos de ellos, Ciudadanos y Podemos, ya lo tenemos. Han sido sensibles a la problemática que existe y quiero agradecerles las aportaciones y las enmiendas que han hecho a esta moción que, como habrán comprobado cuando la ha leído la señora presidenta, fue presentada en esta Cámara antes de que ni siquiera pudiéramos imaginar que iban a proceder al cierre de las urgencias de San Diego. Vamos a presentar, a proponerles una transacción con el objetivo de que la moción quede acorde con la situación actual y así mejorarla. Pero también reclamamos el voto afirmativo del Partido Popular, de los diputados y diputadas del Partido Popular que sustentan al Gobierno regional, porque detrás de los números están las personas. Y la situación de las urgencias es una cuestión de personas, pero también es una cuestión de números. Unos números que nos dicen que el término municipal de Lorca necesita al menos dos servicios de urgencias de atención primaria. Y a las personas aquí las tienen. La alarma social que se ha generado en el término municipal no es gratuita ni es un capricho. Las urgencias de San Diego son una necesidad, una cuestión de justicia y equilibrio territorial dentro de una misma región, la región de Murcia. Por eso les pedimos también el voto afirmativo, para que todos y todas podamos dejar de decir hoy, al salir de aquí, después de tantos días de encierro de los vecinos y vecinas, para intentar evitar ese cierre, que podamos decir que San Diego no se cierra para volver a decir que el swap de San Diego vuelve a abrir sus puertas para todos los lorquinos y las lorquinas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. En el turno para presentación de la enmienda parcial 968-26, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días, señorías, público que nos acompaña, vecinos y vecinas de Lorca. Agradecer el desplazamiento y esperemos que el entusiasmo con el que han aplaudido sea mayor cuando acabe, porque conseguiremos que su pretensión, su necesidad, sea atendida por parte de todas las señorías que aquí nos encontramos. Apelo, como decía la señora Casa Alduero en su intervención, que el Partido Popular apoye esta iniciativa, una iniciativa que creemos justa y necesaria para el pueblo de Lorca. Y es que los problemas en el Área 3 de Lorca no son solamente el cierre de este centro de urgencias, de este swap. Los problemas del Área 3 de Lorca son mayores. Así que nuestro grupo parlamentario entiende que la primera medida, la primera solución para que se pueda arreglar la situación por la que pasa Lorca en cuestión de salud, sería que se cese inmediatamente al equipo de gestión del Área 3 de Lorca. Un equipo que no se puede seguir manteniendo, pagándose con dinero público, para que hagan con esos recursos la gestión que a día de hoy se está llevando en este Área de Salud. Los lorquinos y las lorquinas tienen una peor accesibilidad a las prestaciones de la sanidad pública regional y, lejos de ir solucionándose esta situación, se siguen aumentando estas deficiencias, hoy con el cierre del swap de San Diego, tras la apertura del centro de Sutuyena. Los swap, servicios de urgencias que dan solución a miles de casos que no son especialmente graves y que llevan años potenciándose para liberar las urgencias hospitalarias, hoy vemos cómo se van cerrando con la única justificación de la necesidad de reducir presupuesto. Pero el supuesto ahorro teórico supone un mayor coste a largo plazo por derivaciones innecesarias a urgencias hospitalarias o por complicaciones derivadas de la tardanza en la asistencia. Como he dicho, no sería solamente esta la situación que habría que debatir hoy. Hay muchas más razones que debatir, motivos para debatir del Área 3 de Lorca. El hachazo a los presupuestos sanitarios en la región ha derivado en esta área a cierres de plantas hospitalarias, reducción de horarios de centros de salud, recortes de personal, así como cierres nocturnos en los centros de salud. Hay informes de moderadores en esta área, pero se ocultan por parte de la consejería. Los lorquinos han de esperar para ser intervenidos entre un 15% y un 80% más que el resto de los murcianos. Y para ser diagnosticados han de esperar entre un 15% y un 50% más que la media de la región, para que les sean realizadas las pruebas. Estas diferencias entre las distintas áreas de salud suponen un grave problema de desigualdad que implica para los ciudadanos de Lorca una vulneración de sus derechos más fundamentales, con las consecuencias físicas y psicológicas que ello conlleva. Un problema de gestión que, en palabras de la consejera, decía que se estaba desarrollando una planificación de manera ordenada, racional y respondiendo a las necesidades reales de cada zona. ¿Debemos entender con esta planificación que Lorca, con más de 90.000 habitantes, está bien atendida con un solo servicio de urgencias? Las poblaciones vecinas de Águilas y Totanas, con una población en torno a los 30.000 habitantes, cuentan con un swap. ¿Debemos entender cuando se planifica que no se tienen en cuenta las especiales características del territorio? Ya le ha dicho en su intervención la señora Casalduero, un territorio que tiene más de 1.600 kilómetros cuadrados y hay distancias de algunas pedanías con respecto al centro en torno a unos 30 o 40 kilómetros. ¿Qué ocurre cuando una ambulancia se desplaza? Nos responderán la señoría del Partido Popular que pueden recurrir a las ambulancias vecinas. Pero ¿cómo se desplazan los vecinos con esa distancia, con esos kilómetros hasta el centro de Lorca? Una buena planificación también hubiera sido que hubiesen destinado algún transporte público para poder llegar a este centro. Decía la señora consejera, continuando con sus palabras, y cito literalmente, tiene un enfoque determinante hacia la atención primaria que queremos vincular nuestro objetivo de humanización en la asistencia. Y debe ser que humanizar la asistencia no tiene el mismo concepto para todos. Humanizar la asistencia sanitaria es evitarle a los pacientes el desconcierto, la angustia, la frustración, la incomunicación, la marginación, la desigualdad en la atención. Priorizar la atención primaria no es cerrar un SWAT para abrir otro. Lorca necesita dos SWAT. Y es cierto que las instalaciones de San Diego estaban en pésima calidad. No estaban, como han dicho también, que no se habían atendido ni se habían rehabilitado, no se había hecho ninguna obra. ¿Qué esperaban? ¿Qué ha hecho el señor alcalde durante todo este tiempo? ¿No ha atendido las necesidades, ni ha defendido las necesidades de los vecinos y las vecinas de Lorca? ¿Acaso no sabía en qué situación estaba este centro? ¿Qué ha pasado con una partida presupuestaria de 200.000 euros que se destinó a este centro, a la rehabilitación de este centro? ¿Qué ha pasado con esa partida presupuestaria? Para ir acabando, señorías, es necesaria la reapertura del SWAT de San Diego, pero hasta tanto no se reforme este centro, es urgente y necesario que se amplíen las consultas de medicina de familia y de pediatría, ya que la zona que abarca cuenta con numerosa población infantil y atiende más de 30.000 tarjetas sanitarias. Y es necesario y urgente que se amplíe el horario de atención del centro en jornadas de tarde, noche y festivos. En definitiva, es necesario atender las carencias del Área 3 de Lorca, no solo, como he dicho, por este cierre, sino por todo lo que supone de carencias en este área. Y es necesario cambiar los gestores que hasta ahora han venido atendiendo este Área 3 de Lorca. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Turno ahora para la presentación de la enmienda parcial 6827, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta, señorías, público que está en la sala. Es importante constatar un hecho. Lorca es el término municipal más grande de España. Eso significa que, además de ser un área densamente poblada, pues las distancias son grandes. Y los traslados, en caso de urgencia vital, son esa delgada línea que divide a veces la vida de la muerte. Y no es que me quiera poner trágico en este tema, pero es así. A veces es más importante llegar a tiempo que el hecho de llegar. Desde el 2010, el servicio UCI móvil de intrahospitalario, el que trasladaba a los enfermos desde el Méndez, Rafael Méndez, a la Risaca, fue suprimido. Y la UME, la Unidad Médica de Emergencias, es la que ahora mismo tiene que hacer ese servicio, trasladar a los enfermos del Méndez a la Risaca, cuando hay que llevarlos, por los motivos que sean. Pero, además, tiene las emergencias de Lorca, de Portolumbreras y de Totana. Por lo tanto, aparte de abarcar ese territorio, que ya de por sí es el más grande de España, municipalmente hablando, pues muchas veces ni siquiera está dentro del término municipal, porque está trasladando a algún enfermo a la Risaca. No creo que haga falta explicar que esto, pues lógicamente, es absolutamente negativo para las urgencias. Esta ausencia de servicio ha traído otra consecuencia, y es la saturación de los SWAP, de los servicios de urgencia de atención primaria, que, además de atender las llamadas que la UME no puede hacer, porque está atendiendo ese servicio que hacía la UCI intrahospitalaria, pues, lógicamente, estamos hablando de una especie de pescarilla que se muerde la cola. A su vez, se tomó también la decisión de cerrar las consultas de tarde en los centros médicos de Lorca San Diego, Lorca Centro y Lorca Subtuyena. ¿Esto qué ha hecho? Pues, a empeorar, lógicamente, más la situación, porque la gente tiene una necesidad médica y no tiene dónde ir, pues se va a urgencias, como es lógico. Y, baste para esto, corroborar una cifra que ya se ha comentado aquí, y es que en el mes de marzo de este año se han atendido 2.055 urgencias más que en el mes de marzo del año pasado. Bien, pues, ante este estado de cosas, la consejería decidió abrir el SWAP de Subtuyena, cosa que, lógicamente, pues nosotros aplaudimos. Es algo que está bien. Pero algo que tenía que venir para servir a descongestionar esta situación de saturación no sirve, porque al mismo tiempo se ha cerrado el SWAP de San Diego, que, efectivamente, necesita reformas, necesita adecuación y, para ello, hay una enmienda en los presupuestos de 200.000 euros para llevar a cabo esa adecuación. Por todo esto, nosotros, que apoyamos, lógicamente, la moción, hemos presentado también unas enmiendas que queremos que mejoran esa moción. Primero, que junto con el mantenimiento del SWAP de Subtuyena, pues se acometan cuanto antes, si es posible, las necesarias obras de adecuación y reapertura del SWAP de San Diego, para el cual hay una enmienda, que está en los presupuestos, la enmienda 74012, de 200.000 euros. Y luego recuperar el servicio de la UCI intrahospitalaria, porque esa subversión de ese servicio es parte de todo este problema, digamos que es el comienzo, quizás, de este problema. Todos los partidos votaron una enmienda prácticamente igual en el Ayuntamiento de Lorca. El PP también la apoyó y, por lo tanto, creemos que es de coherencia pura y dura que hoy también se apoye esta moción, que viene a decir lo mismo que se aprobó allí. Y ya para acabar, pues, señorías, yo creo que no tenemos que escatimar en salud. Y les dejo unas palabras que se dijeron hace mucho tiempo. Si estás bueno del estómago y no te duele ningún costado y puedes andar con tus pies, ninguna otra cosa mejor te podrán añadir todas las riquezas de los reyes. Esto lo dijo Quinto Horacio Flaco en el siglo I a.C., pero hoy sigue siendo una verdad incuestionable. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Coronado… El señor Jodar. Señora presidenta, consejero, consejera, señorías, público asistente, bienvenidos a esta asamblea, a la de todos los murcianos, a la casa de todos los murcianos. Evidentemente, el Grupo Parlamentario Popular va a votar que sí a la moción, a la transacción, puesto que estamos de acuerdo con todos los postulados que se han puesto de referencia en las distintas posiciones que se han tomado los puntos los grupos parlamentarios con respecto a la moción. Y vamos a decir que sí, porque coincide con lo que personalmente vengo manteniendo desde siempre, pero principalmente desde el día 29 de octubre del año 2014, en el que convoqué y celebramos una asamblea regional en San Diego, ante la inminencia de la inminencia de la apertura del centro de salud de Lorca-Sutuyena, con unas nuevas instalaciones para el swap de Lorca. Mi compromiso, entonces, fue defender un segundo swap con independencia de lo que se hiciese en Lorca-Sutuyena, que se mantuviese abierto el servicio de urgencias de atención primaria de San Diego. Y no después, la apertura del centro de salud Lorca-Sutuyena, el 26 de febrero del 2015, y desde entonces hasta prácticamente hace unos días, el swap de San Diego ha permanecido abierto. Mi petición ha sido permanente, la de que se mantenga el swap de San Diego, mi petición en la consejería, y que se estudiara la posibilidad de que Lorca contemplase la existencia de dos servicios de urgencias de atención primaria, porque estimamos que es necesario en el municipio, por razones que se han dicho aquí y por otras muchas. Bueno, independientemente de todo esto, el swap de San Diego se ha tenido que trasladar. El swap de urgencias, el servicio de urgencias de atención primaria de Lorca, se ha tenido que trasladar de San Diego hasta Sutuyena. Y fue porque en el mes de marzo, pues, los médicos, el personal sanitario, médicos y enfermeros que prestan sus servicios en el servicio de urgencias de atención primaria en San Diego, me mandaron un informe a mí y a la consejería, que viene con la firma de todos ellos, 25 profesionales, y que dice que las instalaciones del servicio de urgencias en las que se atienden a los ciudadanos lorquinos carecen de las medidas higiénico-sanitarias mínimas. Contamos con tan solo dos camillas en la sala de enfermería, se atienden las consultas a más de un paciente en la misma sala sin poder preservar la intimidad de los pacientes. Las consultas carecen de ventilación, no hay ventanas, lo que conlleva a que este centro tenga un mayor riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas, gripes, encefalitis, meningitis, tuberculosis, bronquiolitis. Se atiende en la misma sala sin ventanas y, por tanto, sin ventilación a niños recién nacidos, conjuntamente a adultos, enfermos geriáticos, infecciosos, etc. Hay muchas más deficiencias, pero estas son las más importantes que vienen recogidas después en el informe del Servicio de Riesgos Laborales de la Consejería. Ante eso, señorías, pues no había otra solución que trasladar el servicio de urgencias de atención primaria al nuevo centro de Sutuyena. Ojo, no se ha privado a la ciudad de Lorca de ningún centro de urgencias, no se ha cerrado, no se ha privado a los ciudadanos de Lorca de nada, se ha trasladado y se ha hecho por necesidad. En estas circunstancias podrán ustedes comprender, y hay que ser muy responsables, intentar mantener abierto el SUAD de San Diego en esas condiciones era un auténtico disparate, era una barbaridad. Y digo esto porque siguiendo defendiendo lo mismo, porque lo sigo defendiendo, se me ha tachado y se me han dicho muchas cosas. Se me ha dicho mentiroso, traidor y cobarde. No me importa porque sé de quién vienen estas afirmaciones, pero lo que sí que les puedo afirmar es que sigo pidiendo, sigo defendiendo la existencia de un segundo SUAD. En el pleno del Ayuntamiento de Lorca, que se celebró, y aquí tengo el acta en fecha 24 de abril de 2016, acordamos por unanimidad de los cuatro grupos municipales la petición del segundo SUAD en Lorca y de que se mantuviese abierto San Diego. Seguimos manteniendo la misma postura, evidentemente, con las reformas o con las obras que haya que hacer, porque la situación actual del SUAD de San Diego era absolutamente insostenible. Es más, he conseguido el compromiso de la Consejería de Sanidad para que se cierre el mapa sanitario de Lorca con la construcción de un nuevo centro de salud en la zona del barrio, el nuevo centro de salud de San Cristóbal. Con la posibilidad, incluso, de poder ubicar en la misma zona, en la otra vertiente del río, un servicio de urgencias de atención primaria en condiciones amplio y moderno como el que hay en su tuyena. Ya estamos gestionando desde el Ayuntamiento, y lo digo para la alegría de todos, estamos gestionando los terrenos en el barrio de San Cristóbal para la construcción de este nuevo centro de salud. Dicho esto, y voy terminando, señor Molina Gallardo, en Lorca término municipal es muy grande, pero no solamente en el SUAP se atiende 24 horas. Hay otros tres puntos más, que son en Almendricos, en Ramonete y en La Paca, en los que se atiende 24 horas a los pacientes. Lo digo porque para tranquilidad de todos conviene conocerlo. Solamente tres puntualizaciones, y con esto termino. Miren, de lo del maltrato sanitario a los lorquinos, y muy brevemente, en las inversiones en los últimos dos años, las que se han hecho, las que están en marcha, y las previstas en breve plazo en el Hospital Rafael Méndez, en Santa Rosa de Lima, en Lorca Sutuyena y en el nuevo centro de salud de San Cristóbal, cuando empiece, pues hay prevista la inversión, la que se está realizando la prevista de más de 21 millones de euros. A mí, la verdad es que si se me maltrata de esta manera, pues no tengo ningún inconveniente. Es más, hay quejas de otras áreas de salud que ponen como referencia las inversiones que se están llevando en el área 3 de salud, pidiendo que ese mismo régimen de inversiones se lleve en los restos de áreas de salud. Alguna cuestión tendrá que ir que no coincide con el criterio de otros. Por favor, vaya terminando, señor Joder. Señora presidenta, muy brevemente, el estudio de necesidades me parece fundamental. Lo aprobamos los cuatro grupos municipales en el ayuntamiento de Lorca. Va también en la moción que presenta el Partido Socialista, porque es necesario para fundamentar algo que estoy convencido que existe, que es la necesidad de un segundo swap en Lorca. Y una cuestión, una última cuestión. Creo que no es prudente dejar cerrada como única opción para el segundo swap el centro de San Diego. Parece ser que por las medidas, por la ubicación del inmueble, que dicen los técnicos que no se puede arreglar, que hay que demolerlo, creo que debemos ser ambiciosos. El barrio, el barrio, para los Lorquinos, para los Lorquinos, el barrio, el barrio es lo que está en la vertiente izquierda de Río Guadalentín. Está San Diego, San Cristóbal. Por favor, le ruego que vaya terminando. Es decir, que es la ubicación del segundo swap, yo la defiendo y la defenderé siempre en el barrio, pero en el mejor sitio. Yo lo que quiero, y con esto termino, señora presidenta, lo que quiero para mi ciudad y para mi barrio es el mismo servicio de urgencia de atención primaria que hay en su tuyena. No menos, quizá tampoco más, pero menos tampoco. Lo defiendo y lo seguiré defendiendo. Seguiré defendiendo lo mismo que he defendido siempre, la mejora de las instalaciones sanitarias en Lorca. Un segundo swap en el barrio y un nuevo centro de salud de San Cristóbal. Muchas gracias, señora presidenta. Para la fijación del turno de la moción, tiene la palabra la señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Coronado. Señor Jodar, yo creo que estamos de enhorabuena. No sabe cuánto celebramos que haya venido hoy aquí a decir lo que los vecinos deseen oír. Pero tengo que hacer algunas matizaciones. ¿Cómo es posible que ayer un consejo de gobierno que se celebró en Lorca, sabiendo la problemática que existe, sabiendo que estos vecinos llevan encerrados, pidiendo que se reabran las urgencias de San Diego desde el pasado 2 de mayo, sea capaz de remitir a la Asamblea Regional un escrito intentando que hoy aquí no se debate esta moción, si lo tienen ustedes tan claro? Gracias. Por favor, guarden silencio. Intento que sea repetido esta mañana en un par de ocasiones. Afortunadamente, aquí hemos estado debatiendo y creo que el final va a ser un final feliz para todos y todas, aunque tendremos que estar vigilantes. Me sumo totalmente a las palabras de la señora García con respecto a exigir o pedir la destitución de los responsables del Área 3. Le tengo que recordar también, señor Jodar, que el primer día de encierro de los vecinos y vecinas, la señora gerente del Área 3 de Salud fue allí y les quitó la razón absolutamente en todo lo que está usted hoy diciendo. No, en todo. Era imposible, era imposible reabrir las urgencias de San Diego cuando fue la señora gerente ahí a decirlo. El personal mandó un informe, claro, es evidente, en octubre. Lo hemos dicho todos, absolutamente todos. Las instalaciones no están en condiciones. Es que son 12 años sin meterle ni una mísera mano de pintura. ¿Cómo van a estar en condiciones? Y ese informe fue mandado en octubre. No estarán en tan malas condiciones como para haber permitido que desde octubre la gente esté siendo atendida en condiciones peligrosas. No lo sé, es una duda que me surge a raíz de la fecha del informe, especialmente. Por supuesto, va a tener el apoyo, no solamente estoy convencida de que hablo en esto también por el resto de grupos de la oposición, para la apertura de ese nuevo centro de salud en San Cristóbal. Ese desdoblamiento que el Gobierno regional lleva prometiendo desde el año 2008. Estamos totalmente de acuerdo. Lo vamos a apoyar al consistorio Lorquino y vamos a empujar también desde la Asamblea Regional. Y si el lugar lo tienen claro, pues lo esperemos, porque la señora gerente también el otro día dijo que eso era imposible, porque ni siquiera había terrenos disponibles. En cualquier caso, son consideraciones que teníamos que hacer, como las que se pueden pasar por las estadísticas de la consejería y también por las internas del 061, para comprobar que efectivamente la situación, y la señora consejera lo ha reconocido de manera abierta aquí, la situación del área 3 de salud es una situación de discriminación total y absoluta con respecto al resto de áreas de salud de la región. Pero vamos a poner todo nuestro empeño en seguir avanzando. Yo quiero especialmente felicitar a los vecinos y vecinas que han venido hoy aquí y a los que están concentrándose en el centro de salud de San Diego desde que se procedió a su cierre. Quiero felicitarlos porque creo que es muy importante que hoy se vayan de aquí con el compromiso unánime de los 45 diputados que componemos esta Cámara. Creemos que eso es una garantía suficiente para que desde esta Cámara, si no se procede a llevar a cabo las solicitudes que aquí se han planteado, exijamos y sigamos exigiendo al Gobierno de la región que cumpla con lo que le piden los vecinos y vecinas de Lorca, el ayuntamiento en pleno de Lorca y también la Asamblea Regional, todos los diputados de la Asamblea Regional de manera unánime. Así que, enhorabuena a todos. Le paso a la señora presidenta la transacción y muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora Casalduero Jodá. Procede ahora un turno de tres minutos para preguntar a los grupos si aceptan la transacción de las dos enmiendas parciales. Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, señora presidenta, aceptamos la transacción. Grupo Parlamentario Podemos. Sí, aceptamos la transacción. Nos parece adecuada, dadas las circunstancias que concurren, que ya hemos explicado aquí, y que posiblemente podríamos ir a más, por supuesto, pero poco a poco iremos a más y atenderemos las carencias del área 3 de Lorca. Gracias. Grupo Parlamentario Popular. Sí, señora presidenta, aceptamos la transacción, aunque no contiene todo lo que yo quiero para Lorca y que he manifestado en el área 3. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jodá. Pasamos entonces a votar la moción. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada la moción por unanimidad. Hay un turno de explicación de voto. Pide la palabra. Hay un turno de explicación de voto. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Podemos, Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora García Navarro. Pues sí, hemos votado que sí, porque, como he dicho en mi intervención, es una reivindicación justa de los vecinos y vecinas de Lorca el que cuenten con un swap, porque Lorca necesita dos servicios de atención de urgencias por las condiciones que ya hemos explicado. Porque el área 3 es un área que tiene muchísimas carencias y porque tienen que ser atendidas de inmediato. No puede ser que los gestores hayan abandonado este área y que nos lleve a encontrarla en esta situación. El señor alcalde se ha comprometido aquí con sus vecinos y sus vecinas a solucionar esas carencias, pero eso se llevará un tiempo hasta tanto y por eso hemos votado que sí. Pedimos que se cumpla la apertura, la ampliación de horario de este centro en atención por la tarde, por la noche y en festivos y que se amplíe dentro de la medida de lo posible las consultas. Por eso hemos votado que sí, por las necesidades de los vecinos y vecinas que vienen reivindicando. Gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Señora Casalduero, Jodar. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí, porque creemos que hay que estar apoyando las reivindicaciones de los vecinos. Y hemos votado que sí, porque es una cuestión de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Jodar. Sí, señora presidenta. Hemos votado que sí, porque es la postura que siempre he mantenido desde el Ayuntamiento de Lorca, porque es la decisión que tomamos en el Ayuntamiento de Lorca con el apoyo de todos los grupos municipales. Y yo soy el alcalde de Lorca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jodar. Pues se han sustanciado todos los temas previstos para esta sesión. Por lo tanto, se suspende la sesión. Gracias. Gracias.